Ahora mismo estoy en ZoteroWeb y aquí, como veis, tenemos la parte de documentación. Y aquí tenéis todo lo que es la instalación. Bueno, y por aquí está también lo del plugin, ¿vale? El plugin de cita. Entonces, yo lo que he hecho es, yo me lo he instalado en Word y me lo he instalado, como os indiqué, en el documento manualmente. ¿Vale? Es muy sencillo, de forma que veis que esto es un Word y aquí está, veis, el plugin. Y fijaros que una vez esto es como Mendeley, nos aparece una pestaña y ahora yo puedo añadir y editar citas, añadir y editar bibliografía, tengo aquí las preferencias del documento, etc. Quizás yo, cuando me he puesto a trabajar con Zotero, lo primero que he hecho es mirar las preferencias del documento, porque esto sí que es un poco diferente a Mendeley. Aquí es cuando ya permite acceder a los estilos. Zotero tiene también muchísimos estilos. Y yo puedo cambiar, pues, de un estilo a otro. Aparece aquí, pues, lo más importante, pero yo puedo buscar otro estilo cualquiera. Bueno, voy a dejar este de APA, pero si yo quisiera me puedo cambiar a Icubo o me puedo cambiar a esto. Sí que es importante que os fijéis que si yo estilo, uso, por ejemplo, el APA, me puede cambiar de aquí algo de información. ¿Vale? Porque a lo mejor es un estilo que trabaja con notas, ¿ves? Y entonces, fijaros qué interesante, me dice que aquí en este caso me va a poner las notas al pie. Yo creo que aquí también, yo no he hecho muchas pruebas con estos estilos, pero creo que la integración puede ser mejor también, ¿eh? Aunque Mendeley esto lo ha mejorado también. Yo voy a utilizar el APA, ¿vale? Y entonces, fijaros que en este caso me ha permitido o me pone que el idioma es el español. Supongo que podéis cambiar para poner en qué idioma queréis elaborar las citas y la bibliografía. Y en algunos casos, pues, yo en este caso, como lo que voy a hacer es un documento en el que voy a insertar las citas en el texto y voy a generar mi bibliografía al final, pues yo lo que he dejado es que la cita la quiero como campos. Fijaros que más que puedo desde aquí cambiar a un procesador de texto diferente. Bueno, yo le daría aquí OK y ya me pondría a redactar mi documento. Voy a poner aquí mi trabajo, ¿vale? Vamos a suponer que yo aquí estoy redactando, ¿no? Según hemos visto, patatín, patatá. Bueno, y yo tengo aquí esta cita, que esta cita ya está hecha con Zotero. Aquí tendría, ¿verdad? En mi trabajo tendría un punto, yo que sé, 5, que sería la bibliografía final. Entonces, vamos a suponer que yo, en este trabajo que yo estoy elaborando, estoy redactando un párrafo, ¿vale? Y tengo que insertar una cita en el texto porque estoy mencionando el trabajo de un autor o un conocimiento que ha creado un autor. Bueno, pues yo ahora simplemente haría como con Méndele. Me iría aquí y le diría añadir cita. Claro, ¿qué es lo que me sale? Pues lo mismo, una cajetilla de búsqueda con la Z de Zotero. Y yo aquí buscaría mi trabajo. Vamos a suponer que estoy trabajando, venga, pues lo de los andróginos. Yo busco aquí, ¿veis? Lo mismo que hago con otros gestores. Y me aparece el trabajo que quiero citar. En este caso, este capítulo o el tratado. Ya aquí, ley, me lo ha puesto en forma de cita. Pues ahora simplemente le doy a intro y ya me ha puesto la cita en el texto con Zotero. ¿Lo veis? Ahora mismo yo estoy trabajando en APA, ¿eh? Vamos a seguir. Y ahora, bueno, pues vamos a suponer que yo voy a mencionar el vídeo de YouTube. Digo intro y ya tengo la cita en el texto. Y si yo ahora me voy, fijaros, como yo ya tenía la bibliografía final, ya la había insertado una cita simplemente haciendo clic aquí en Add, Editar Bibliografía, pues automáticamente, ¿vale? Me pone todas las referencias del estilo, en este caso, que estoy usando, que es APA. Pero también yo puedo hacer lo siguiente. Y yo puedo coger, por ejemplo, este documento desde Zotero, le puedo dar al botón derecho del ratón y le puedo decir crear una bibliografía a partir de este elemento. O puedo coger una carpeta, ¿vale? Y a ver si desde aquí me lo hace, ¿veis? Crear una bibliografía a partir de la colección. Y directamente puedo indicarle como modo de salida citas o bibliografía. Y le voy a decir copiar en el portátil de papeles. Le digo OK. Y si yo me voy a mi documento, me voy a ir a la página siguiente. Le digo aquí intro para que lo veáis distinto. Y ahora yo le digo control C, se supone que ya hemos hecho, control V y mirad qué maravilla. Es decir, que hace lo mismo. Yo puedo copiar y pegar. Incluso puedo arrastrar también, ¿eh? Desde Zotero puedo arrastrar la cita, el documento y me lo va a poner como referencia. Es muy interesante. Otra de las cosas interesantes que a mí, por lo menos me lo parece, es que yo puedo, con una carpeta que estoy trabajando, fijar, generar un informe a partir de la colección. A mí esto me parece una maravilla. Porque yo puedo trabajar con todo este listado y me puede servir, pues, si yo estoy haciendo, no sé, un análisis de la bibliografía, pues, aprovechar este formato de salida. Yo no lo he probado mucho, pero me parece interesante. Voy a editar esta cita. A ver, lo que pasa es que no sé por qué. Vale. ¿Cómo puedo editarla? Pues, probablemente, puedo añadir aquí otro documento dentro de esa cita. También en Zotero tenéis eso. Mira, tenéis aquí lo de chequear duplicado, podéis eliminar, tenéis una papelera. Y luego, fijaros que también podéis compartir vuestras publicaciones, solo aquellas de las que sois autores y podéis compartir. Porque, como os he dicho al principio, también Zotero tiene una parte de red social. De hecho, os voy a mostrar desde la versión web cómo yo puedo crear grupos en Zotero de la misma manera que en Mendeley. Grupos públicos, semipúblicos y privados, a través de los cuales podéis compartir o trabajar con otros colegas. Y os voy a demostrar cómo se puede uno, puede uno buscar investigadores. De hecho, yo voy a buscarme Marta Suárez Samaniego. Y fijaros que me entre comillo para encontrarme. Espero que a la primera. ¿Vale? Ahí estoy. Bueno, un poco achatada la foto, pero da igual. Veis mi perfil en Zotero. Y esta parte de aquí serían mis artículos, que son los que tengo almacenados en la carpeta de mis publicaciones en Zotero. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo mismo. Aquí tenéis todas estas pestañas. Os aconsejo que les echéis un vistazo. ¿Vale? La de web library, la de los grupos, ¿vale? Que es lo que os he enseñado antes. Las personas donde podemos buscar y nos podemos hacer seguidores de otros investigadores. Aquí está toda la documentación de Zotero, muy interesante. Y los foros, donde vais a poder resolver muchas dudas. Pues me gustaría también compartir con vosotros, pues, todas estas funcionalidades, que todas están disponibles en la parte de la documentación de Zotero. Algunas las he probado. Por ejemplo, pues, yo me he instalado un lector de Zotero que se llama Zotero 2, que es Rati. Y que vais a poder instalarlo en el móvil. Y vais a poder leer, pues, vuestros PDFs desde el móvil. Bueno, por ejemplo, aquí tenéis esta que es para Android. Esto tenéis que probarlo. Esta que está aquí, por ejemplo, fijaros que yo he puesto es muy interesante porque, en teoría, permite añadir libros escaneando códigos. Bueno, pues, esta aplicación como tal, por lo menos en mi móvil, yo no la he encontrado. Debe ser que ya no está disponible. Pero sí existe una aplicación para, me parece, para iOS, si no recuerdo mal. Es cuestión de que, si os resulta interesante añadir libros en vuestra base de datos de Zotero mediante código de barra, pues, entonces, lo probéis. De todas maneras, recordad que podéis sustituirlo por añadir libros por ISBN. De todas maneras, recordad que, por lo menos en vuestra base de datos de Zotero.